Bienvenido a este canal orientado al audio en vivo, donde todos los lunes subo un nuevo video. Acá vas a encontrar toda la información relacionada al trabajo de audio en vivo y giras con artistas. Trabajo en la actualidad como ingeniero de monitores y técnico de RF de Manuel Turizo hace más de 5 años y tanto en mi canal de YouTube como en mi escuela online les comparto todo lo que necesitan saber para tener un alto nivel profesional. Así que espero que te suscribas y me sigas en mis redes sociales donde comparto más información a diario. Me vas a encontrar como arroba león sonido virtual.